Enlace a Noticias dialogó con Roberto Bernal, funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente y miembro del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo para conocer el diagnóstico que se hizo sobre la caída de un muro del edificio Superestrellas la noche del pasado domingo. Estuvimos mirando el piso sexto que fue donde se desprendió el pedazo de muro y que se cayó hacia, primero golpeó una parte de la escalera y ahí cayó a la estructura que estaba ahí abajo, digamos protegiendo la comunidad. Es bueno que se entienda que en el análisis que nosotros hicimos con los profesionales de la Administración Municipal, primero la estructura como estructura del edificio no está afectada, porque se cayó, fue un muro de mampostería, un pedazo de muro de mampostería de la estructura antigua, o sea no es de los trabajos que estén haciendo nuevos, no es de lo que van a, digamos de las cosas que están haciendo nuevas en el edificio, es un pedacito de mampostería antiguo. Para este funcionario la obra cuenta con los permisos de ley y no hay riesgo de que pueda presentarse un hecho similar, aunque en la zona hay restricción de paso según se informó. Estructuralmente el edificio está bien, lo otro que hay que tener presente es que la obra estaba quieta, o sea hace ya un buen tiempo estaba quieta la obra, o sea no estaban trabajando, eso también es bueno que lo sepa la comunidad, como que dice, no hubo un error humano de que alguien estaba trabajando mal y dañó el muro y cayó encima ya de la estructura de abajo de contención. La otra cosa que pudimos sacar en claro de la visita que le hicimos al edificio es que cuenta con licencia de la curaduría. Se espera que una escalera afectada por el derrumbe del muro sea demolida para evitar cualquier percance en este lugar.